¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos al décimo episodio de Assassin's Creed. Nos habíamos quedado en que íbamos a checar esta misión de hurto en la ciudad de Acre, justo para prepararnos el asesinato de nuestro cuarto objetivo. ¿Qué es lo que pretende? Pues listo, ahora tenemos que robarle a este carnalito la información que traiga. Así, súper sigilosos, que nadie nos vea. Como que se detuvo, pero nosotros acá, haciéndonos el oxizo, como que no lo estamos siguiendo. ¿Qué, qué, qué, qué? Señora, está interrumpiendo mi misión. Si no se quita, le voy a dar un bofetadón. Ahí está. Yo no fui carnal, te lo juro. Fue otro Altair, muy diferente a mí. Ahora tenemos que ir por la siguiente atalaya, para que sepamos cuál va a ser nuestra siguiente misión. Nos falta una para que se active la misión de asesinato, pero igual le podemos hacer un par más, simplemente para llegar mejor informados y tener más oportunidades y que quebrarnos al memín, pues salga de lo mejor. Ahorita no, ya he rescatado a muchos de ustedes. Ahorita estoy en una misión importante. Sálvese usted solo negro, si puede. No, si son... ¡Ay, cabrón! Ahí con la imitación del Capón, que nos dio un momento bastante divertido en el stream de... ¿Cuándo fue? ¿Fue el del miércoles o el del martes? No me acuerdo, pero estábamos en el último de Alien Isolation, y de repente tuvimos un spameo masivo en el chat de Twitch con una frase muy bonita que decía ¿Te gusta Crotolamo? Y no la capte al principio, la neta. Me tardé como unos minutillos cuando alguien dijo ¿Es Albur, Quique? Y yo Albur... Ah, ya, ya entendí. Y nos reímos todos y fue muy gracioso. ¿Por qué tienes que preguntar qué es Crotolamo? Y ahí está la gracia. Estuvo padre. Ya no supe bien si la organizó Capón o la organizó Tum Tum, pero estuvo divertido, nos reímos mucho y llegaron nuevos seguidores, lo cual siempre me da emoción y alegría. Y esa es la anécdota. En otra anécdota, encontré el video de TeleGeek donde salió Capón hablando de Mario Maker en un evento que hubo en Plaza Universidad. Que le voy a decir, si no le molesta que lo suba y si no le molesta, pues lo subiré pronto. Y ahorita creo que están en Campus Party. No sé si ya llegaron o apenas van a llegar, pero deben de estar en Campus Party. Así que con esos datos ya saben que este video se está grabando en jueves precisamente. Y cambié de OBS. Ya descargué el estudio que tiene una interfaz mucho más limpia. Creo que es más estable. En los streams ha jalado mucho mejor que el OBS Classic. Y sí, estoy muy muy contento porque aquí ya tienes una mini mezcladora en la interfaz. Entonces es mucho más sencillo controlar los volúmenes. Lo cual también me agrada bastante. Y mientras estoy grabando, se está subiendo el capítulo anterior. Para que vean qué efectivo estamos. A ver si ya nos van a dejar subir. Ya no hay quien nos apedree cual prostituta barata. Así que escálele mi Altair. Escálele. No seas mamón. Es en serio. En lugar de aceptar tu muerte pacíficamente. También me estoy poniendo de acuerdo por ir a ver Spiderman. ¿Vean cómo soy multitask? Haciendo de todo. Ahí hay otra misión de hurto. ¿Hay noticias? ¿Hay noticias? Malas. He reconocido el terreno. Un asalto directo no sirve. ¿Cuál es el problema? Arqueros. Los tiene por toda la fortaleza. Y no es fácil llegar hasta ellos. Nos matarán antes de que avancemos tres pasos. ¿Has anotado todo? Sí. He marcado su posición en un mapa. Dáselo a los otros. Seguro que les será útil. Muy bien. Iré enseguida. Sé fuerte, hermano. Sí. Tú también. Ah, ese güey parece que trae tenis, cabrón. Eso es mercurio al vapor. Listo. Así de efectivo somos. Vamos a ir hasta el fondo del mapa. Antes de ir a la casa de los asesinos. Ya podemos hacer el asesinato. Perdón. Ya podemos hacer el asesinato. Pero sí me gustaría investigar un poquito más. Y también para darle más minutillos al gameplay. Porque si no, se nos acaba muy rápido. Pero ¿qué? ¿Cómo les ha parecido? Supongo yo que ya vamos cerca de la mitad. Más o menos, si son nueve objetivos y vamos en el cuarto, si estamos poquito abajo de la mitad o cerca de la mitad. Pero ustedes, ¿cómo van? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ha sentido? ¿Les ha estado gustando? Los que ya conocían las aventuras de Altair. ¿Qué tal el viaje nostálgico? Los que apenas están conociendo Assassin's Creed 1. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo lo comparan con los anteriores? ¿Cómo les ha caído Altair? Sé que es un personaje bastante serio y no tiene todo el carisma. De Altair o de inclusive Jacob o Evie. Que para mí me gustan también. O Edward, creo que son de los más carismáticos. Ezio, Jacob y Evie, que me gusta más Evie. Y Edward, para mí, son de los personajes más carismáticos que tiene la franquicia. Pero ¿ustedes cómo lo han sentido? Platíquenme. Quiero leerlo en los comentarios. También, esta semana, ya se nos activaron los suscriptores en Twitch. Entonces, todos los que se suscriban esta semana al canal. A ver, espérenme, espérenme. Siempre viene bien que alguien te ayude con el trabajo sucio. Ahora el Mualim no ha ordenado nada, pero quiero que hagas algo para mí. Encontrar estandartes de Masiaf que están escondidos en el barrio de Ricardo. Ya que soy un asesino de palabra, no como otros, a cambio te diré lo que dice la gente de Acre. Es información importante, pero esta vez, regresa más rápido que la última vez. Ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón. No, 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 espérense. No, ya valió verga, güey. Voy a perder esta madre porque me atravesé entre ellas. No, si me detengo a matarlos Nunca acabo La bronca va a ser Regresar Bueno Ahorita Vemos como Día en tres me regreso A ver Vamos a agarrar Los que ya están acá Ah no, si Si nos va a dar tiempo Al parecer Ah no, si Ahí estuvo No, permisito Llevo prisa No, en serio Si los voy a tener que matar Hijo de tu pinche madre Bueno, tengo minuto y medio No, bueno Y si fallan los pinches contraataques Más, güey ¿Cómo hacen falta las bombas de humo En este juego, hombre No, ya ha llegado toda la guardia, güey No, 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 no Córrele No, no, no No, si la perdimos Maldita sea No estaba tan difícil Pero Esos son un chingo No seas mamón No seas mamón Eso en serio Qué mamá Bueno Pues ya Sin la presión del tiempo Ahora sí los puedo matar Así que muéranse Perros Mueran como los cobardes Que son Pero Qué educados, güey O sea, son montoneros Pero te atacan de uno en uno Qué camerino Vamos a ir Bien Bueno No 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 De una vez tú, cabrón Ya no quiero que nadie me interrumpa Exacto, no empieces peleas que no puedes ganar Güey, no mames No se acaban estos cabrones, güey Ya acabense ¿Cuántos pinches templarios hay en la ciudad? Se mama Si, ya volví, cabrón Siempre viene bien que alguien te ayude con el trabajo sucio Ahora el Mualim no ha ordenado nada Pero quiero que hagas algo para mí Encontrar estandartes de Masiaf Que están escondidos en el barrio de Ricardo Ya que soy un asesino de palabra No como otros A cambio te diré lo que dice la gente de Acre Es información importante Pero esta vez Regresa más rápido que la última vez Lo bueno es que ya sabemos la ruta Ya vimos que no está para nada complicada Pero pues nada Tuvimos que matar media ciudad Nada más Bájate ¿Por qué siempre armo desmadre, güey? No puedo simplemente bajarme en silencio y ya Ahí está Te diré lo que sé de Guillermo de Montferrat Él y Ricardo Discutieron antes de que el rey partiera para Jaffa Luego Guillermo permaneció en su ciudadela Rodeado por su ejército ¿Serás capaz de atacarle Atrincherado en su propio territorio? Ya veremos Aún tengo mis dudas Aquí no pasó nada Se lo juro señor oficial No te iba a rescatar Pero pues ya Ya andamos encarrerados Con las matanzas Entonces pues de una vez Supongo que debo darte las gracias Aunque me las habría arreglado yo sola Aún así Me has hecho un favor Me aseguraré de que seas compensado ¿Que me vas a bailar o qué? Ay, ¿es en serio, güey? Ándale, perro No contabas con que tengo compas Ahí estamos No mames, ¿cómo va? Desmadren este episodio Quítese, señor Ya no quiero matar más ahorita O sea, sí, pero Déjame descansar dos minutos No sea cabrón usted Aquí hay unas escaleritas ¿Ven? Con todo y que todavía está medio tronco Sí se defiende bastante bien Don Altair Evidentemente ya las ejecuciones en cadena Que tuvo Ezio en Brotherhood Pues hicieron que el combate sea mucho más sencillo Mucho más fluido Y mucho más rápido Pero se hizo muy fácil Para muchos decían que ya era Demasiado sencillo matar Y quizás sí, pero Por lo menos no era No perdías tanto tiempo Porque al final el combate no es Lo que deba de destacar en un Assassin's Creed Es que no tenía activado el Trigger Ya vi la escalera No deberías estar aquí Oh, manes ¿Cuántos más, Altair? ¿Cuántos más? Todavía ni siquiera me dan la espada Acá toda chida Esta será la espada siria Ah, cabrón Ni siquiera era por aquí ¿Cómo no? Ahí está Ahí está Ya ven Paciencia Planeación Y todo saldrá bien Esto me recuerda la parte Del flashback del 2 Cuando se escapa Altair con María Torp Que era una caballera templaria Con la que echa acá La passion No, deja de agarrarte De ahí Ah, cabrón No, no, no Calmate, calmate, calmate Ah, cabrón No, no, no A ver Vamos a rodear esta madre Porque evidentemente El camino No era por ahí Vamos a ir Si era por ahí, cabrón No hay otro lado Ah, no mames La solución debe ser más simple De lo que la estoy haciendo ver Y va a ser algo tan obvio Que nos vamos a sentir muy mal Cuando encuentre la respuesta Ah, no mames Ah, no mames Se los dije Que iba a hacer algo tan estúpido y tan obvio Mamá mis wey Ay mi Altair Tú y tus controles imprecisos Es por eso la gente no te quiere tanto Mapa actualizado Cállate Cállate No, 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 no Aléjese de mí, señora ¿Has visto eso? Altair estás bien cabrón Se quedó atorado en la ventana Ahí está, ya va subiendo, ya va subiendo No, no te quedes atorado otra vez Ah, perra madre Altair Ahí sí llegas wey, no seas mamón No, no es Altair Antes no eras tan quisquilloso para subir paredes Vean como ya desde el 1 había muy buena atención al detalle O sea, sí, el Paris de Unity está muy cabrón Wey, súbete El Paris de Unity está muy, muy cabrón Pero el 1 no era tan malo O sea, no No es como que hubo un salto gráfico Super cabrón como de NESA 64 Porque bueno Si hubo una generación de diferencia Esto es 360 Play 3 También hay una versión de PC Que es la Director Scott Que trae un par de cosillas extras Y ya Unity pues fue Play 4 Xbox One Pero aún así Creo que aguanta bastante bien el 1 Se ve muy, muy decente Ha envejecido bien En gráficos, en gameplay no tanto No mames Casi me parto el hocico Pincha Altair y sus movimientos imprecisos Llegamos A la torre más alta En la cruz más alta Estás de acá Agüepo Ay, pincha Altair Estás bien cabrón Ya nos estamos acercando Ya vamos hacia la casa De los asesinos Ah, que la madre No, 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 no mames No, güey Ya peleamos suficiente Pues ya me escapé Ah, mira Esta sí estaba Mucho más abajo Mucho más accesible Y mucho más sencillo De llegar Y listo Ah, mira Tenemos ya un logro La danza del águila Aquí nos vamos a quedar escondiditos Ahí tenemos otra misión Ah, Wilson, güey Soy un maestro Que debe de estar adentro del edificio Aparentemente Que hay que buscarle Vamos a ver Ah, que la verdura, güey Sí, sí, tengo un problema Tu pinche jeta, güey No, era el otro No nos faltó ir. Era el otro. No mames, ya dejen de llegar. Te vas a ir, vete, güey. ¡Ya habías escapado! No mames. Pero bueno, esto lo veremos en el próximo episodio, el episodio 11 de Assassin's Creed. Bye, bye.